Estamos más de 5 horas esperando el bono para ver a mi Rosario Central. Hago todo, llueve, truene, estoy acá siempre y vamos a ver qué pasa el domingo y esperarlo a nuestros hijos, que son ellos los pechos. ¿Cómo imaginan el partido? Tranquilos, va a faltar jugadores, pero tranquilos. Difícil, difícil, muy muy difícil. Va a estar difícil porque nos faltan jugadores muy muy importantes y yo sé que el Clásico es un partido aparte, en el que se juega de otra manera, pero va a ser un partido, yo creo que va a estar difícil. ¿Arriesgás algún resultado? Sí, ganamos obviamente, 1 a 0, pero ganamos. Bueno, chicas, esperando el bono para ver finalmente el Clásico. Sí, sí, muy contenta y bueno, vamos a ver qué sale. ¿Qué expectativas hay para el partido? Y expectativas yo quiero ganar, pero bueno, va a ser un partido difícil y vamos a tratar de hacer todo lo mejor. Esperemos que salga bien. ¿Alguna figura que imagines en la cancha, viendo tantos jugadores que van a faltar? Y lo que estamos esperando nosotros es a Rubén, que juegue bien, vamos a ver cómo sale. Esperemos que salga todo bien y le salgan los goles que todos esperamos. Tranquilos, vamos a esperar que llegue el domingo y pienso yo que vamos a ganar. El chacho sabe lo que hace, así que hay que esperar y tener confianza en él, nada más que eso. ¿Se puede arriesgar algún resultado? No, los Clásicos no se arreglan, se ganan nada más. No, tranquilos, la historia de siempre. Vamos a jugar igual, igual, hay que salir a matarlo. Bueno, imagina una cancha llena. Obviamente, como todos los partidos. Tranquilos, igual que los otros. Por más que falten jugadores, las ganas están y vamos a hacer un buen partido. ¿Arriesgás algún resultado? Y no, ganábamos, ganá seguro. No tenía un resultado, pero ganábamos, ganá seguro.